aquí seguimos con el pastel miren este es el de vainilla pero creo que va a ser mucho en este molde grande no se voy a ver ahorita vamos a vaciarlo y le vamos a poner la piña yo creo que va a estar bien ok vamos a ponerle la piña y le echamos el otro ok ponsela miren por acá con cuidado ok así va a ir en medio digo en las orillas y en medio y luego le echamos el otro la otra masa ahí va quedando bonito ahorita le tomas una foto con el tuyo mira porque se ve, no se ve igual en el video ahí está ya estos dos tal vez no porque ahí se ve bonito ya tómalo una foto así con tu font por favor miren ahí se ve no sé si se ve bien pero no lo quiero mover tanto porque se me puede vaciar y quedó bonito ahí vamos a echarle el otro arriba como les expliqué este, esta piña se puede poner abajo en el molde acá pero cuando no le vas a poner retún pero si le pones retún pues mejor ponerlo adentro y los brownies ya se están cocinando vamos a seguir echando este de aquí para allá de aquí para allá échalo la foto para allá no las cosas blancas mi hija nada más la foto del pastel ok vamos a echársela lo que falta vamos a devolverle un poquito ahí porque a veces comen mucho se le queda poquitito abajo ok vamos a ponerla lo que falta ahorita se va a ir extendiendo no se preocupen si no le queda no se tapa a otros lados no se preocupen porque se va a ir extendiendo con cuando ya se va cocinando se extiende el la masa pues aunque lo eché en medio ahí va bueno ahí está y ahí quedó ahorita le limpio ahí poquito eso y luego les voy mostrando nos vemos un poco se va a ir un poco aquí